¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gabo Ramos, la voz original de Ash Ketchum, de Pueblo Paleta, de Pokémon. Y quiero invitarlos a todos a que vengan a la mole, todos tienen tiempo, ahorita sábado, mañana, domingo, también pueden venir. No hagan víveres, todos los que estamos recaudando es para poder ayudar a los damnificados, a los sismos anteriores que pasaron acá en México. Así que necesitamos de su ayuda, venga, uno empujoncito más, venga de ayuda, véngase por acá a la mole. ¡Yo los elijo! Ahora, saludos a Epic Legends. ¡Gracias!